Al colegio vamos a ir mis amigos y yo El colegio no es aburrido nos vamos a divertir La señorita Madangas el saluda y nos trata muy bien Se sienta pasa lista uno a uno que en el cielo Candy Cat, Danny Love, Emily Elephant, Freddy Fox Quiera el jirafa, Mandy Mouse, el gran y único Pedro Pony Pebeca, Rabbit y Susi Sip, Zoe Zebra y Peppa Pig Toca la campana, Malangas el cada mañana Leyendo libros, contando historia, hablando en inglés Cantamos canciones y si es lo que creo es la hora del recreo Para nosotros es muy divertido y hay mucho que aprender Es hora de volver a clase Madangas el nos llama así Candy Cat, Danny Love, Emily Elephant, Freddy Fox Quiera el jirafa, Mandy Mouse, el gran y único Pedro Pony Pebeca, Rabbit y Susi Sip, Zoe Zebra y Peppa Pig Toca la campana, Malangas el cada mañana Vine al colegio, nos vamos a casa, mis amigos y yo Atentamente hemos escuchado y aprendido un montón Y siempre fuera los padres esperan y miran a ver si nos ven Y cuando nos saludan, cantamos otra vez Candy Cat, Danny Love, Emily Elephant, Freddy Fox Quiera el jirafa, Mandy Mouse, el gran y único Pedro Pony Pebeca, Rabbit y Susi Sip, Zoe Zebra y Peppa Pig Toca la campana, Malangas el cada mañana Es la hora de ir a casa Toca la campana, Malangas el cada mañana